Atención que en horas de la mañana, cuando los empleados se disponían a ingresar, los sujetos armados llegaron al establecimiento comercial y tras amenazar a los funcionarios, procedieron a sustraer de la caja fuerte 318 millones de pesos. Al parecer los dos hombres se movilizaban en una motocicleta que a esta hora es buscada por la policía. El robo ocurrió en un establecimiento comercial de la calle 49 con carrera 16 de Barranca Bermeja. Tras finalizar el hurto, los sujetos huyeron del lugar sin disparar un solo tiro. La policía realiza las pesquisas en toda la ciudad para tratar de capturar a los delincuentes de quienes se dijo ya están identificados a través de retratos hablados. En este momento en la ciudad opera el plan Candá. Dos delincuentes los cuales se movilizaban en una motocicleta tipo boxer entre rojo y negro como colores. Teniendo en cuenta el hurto que se presenta a este establecimiento comercial, la policía nacional dentro de los actos urgentes hace las primeras labores de verificación, las primeras pesquisas y en estos momentos tenemos unos elementos materiales de prueba los cuales van a ser cotejados con la Fiscalía General de la Nación.